La infanta Cristina decidió divorciarse de Iñaki Urdangarin por amor a otro. Los últimos tiempos para la infanta Cristina han sido toda una pesadilla, pues no solo enfrentó una seria acusación de malversación de fondos públicos, sino que además vio como su esposo ingresó a prisión por el mismo caso al que la vincularon, por lo que ha tenido que hacer frente al escrutinio público sola. Iñaki Urdangarin fue condenado a seis años de prisión, de los cuales ya han pasado los primeros dos, por lo que ya desde el hogar de la hija del rey Juan Carlos estarían planeando su futuro regreso. Pero no será así de fácil, hay que recordar que luego de ese tan sonado escándalo abandonó España para poner rumbo a Ginebra, Suiza, en donde vive tranquilamente junto a sus hijos alejado del foco de atención. Actualmente su esposo todavía disfruta de algunos beneficios como por ejemplo la salida provisional durante un fin de semana cada mes, de esa forma la hermana del rey Felipe puede visitarlo junto a sus primogénitos. Pero la llegada de la cuarentena interrumpió todo eso, y desde que inició la crisis del COVID-19 no lo ha vuelto ver, quien el día que salga de prisión las tendrá muy complicada para ir a Suiza. Esa nación es una de las más restrictivas con los inmigrantes, especialmente con los que cometen cualquier tipo de delitos, pues el castigo es la deportación inmediata y el antecedente criminal de Urdangarin le complica el panorama. Un convicto liberado no será muy bien visto por las autoridades de ese país, a pesar que sea el esposo de la infanta Cristina, quien tendrá que hacer uso de su influencia en Suiza para solventar ese escenario al que se tendrá que enfrentar en cuatro años. Por ahora ella está esperando el momento en que se le notifique que ya puede volver a visitar al padre de sus hijos, quienes no han podido verlo desde hace unos meses. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. Gracias. , , , , , , , , ,, 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 , ,, ,, ,, ,, , ,, , 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video